Seguimos hablando del tema del día de la semana, del mes, seguramente estaremos hablando de esto muchísimo. Y hay un tema que preocupa mucho a los guatemaltecos, es que aparentemente ya no hay alcohol en gel a la venta. No hay alcohol en gel, entonces, ¿cómo hacerlo en casa, verdad, Tony? Así es, de hecho tenemos acá a un invitado, el ingeniero José Morales, que nos va a enseñar justamente con algunas cuestiones que ustedes encuentran en el supermercado. De fácil acceso, casi todas, la mayoría, lo más complejo ahora estamos viendo, estamos evaluando y es el alcohol, evidentemente. Pero más allá de eso, se puede hacer en casa una solución alterna, ¿verdad? Más conocido como Mequín. Mequín, sí, Mequín. Bienvenido. Mequín, bienvenido. ¿Qué vamos a hacer y qué necesitamos? Contame. Necesitamos, vamos a hacer una solución hidroalcohólica. Entonces, obviamente tiene una base de alcohol. Lo importante es tener alcohol al 70%. 70%, perfecto. Si por alguna razón tenemos un alcohol mucho más grande, es decir, del 96% que puede ser un etanol, hay que rebajarlo con agua para que nosotros tengamos el 70%. Y más o menos, ¿cómo es la conversión? Exacto. Nosotros vamos a encontrar por lo regular esta presentación, que son de 255 ml, ¿verdad? Que son 250. Entonces, tenemos 250, vamos a comprar en la farmacia estos que son de muestra médica, ¿verdad? Que son de 90 ml, agregamos agua y rebajamos el alcohol de 96 al 70. Uno de estos con uno de estos y ya lo tenemos. ¿Y si hay que subirle al alcohol? Del 96%. Si fuera del 96%, pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Entonces les voy a dar a ustedes este... Ah, muchas gracias. Vamos a preparar... Prepárense ahí. Muy bien. Llegó la hora de las anemas. Vamos, ahí vamos. ¿Cómo vamos a preparar la solución? Qué buenos guantes. Entonces tenemos que... Olvídese de estos guantes, me los quedo de una vez, miren. Yo soy de mano muy grande, por eso no me entra el guante, miren. Aquí estamos. Que le quede el guante que se le ponga, ¿verdad? Muy bien. En casa, amigos. Listos. Ok. Entonces vamos a agarrar nuestro alcohol. Ajá. Sí. Qué buen guante, ¿eh? En verdad, eso digo que yo me los quedo. Completo. Completo, porque vamos a hacer... Depende de la cantidad que vas a hacer al final. Sí, esta receta en particular es para 250 ml, ¿verdad? Perfecto, invitado. Sí, ¿verdad? Sí, veamos. Muy bien. Ahí está. ¿Cómo se mira de azul afuera? Ah, es que este es como rojizo el botecito, ¿ok? Exacto. Porque no se mira... Ah, bueno, no se mira así. Me quedé pensando que se hizo el concierto. Ahora lo que vamos a hacer es también agregarle un poco... ¿De agua oxigenada? De agua oxigenada. Para esta solución necesitamos 12 ml. 12 ml de agua oxigenada. 12 ml. ¿Cómo le agrego el oxígeno al agua para ser agua oxigenada? Ese proceso sí no me acuerdo. Ese sí no lo podemos hacer. Pero eso no es ahorita. Sople el agua. Sopla. Le sopla. Vamos a agarrar querincas, ¿verdad? Que podemos comprar también en la farmacia de 12 ml para nosotros hacer las medidas exactas, ¿verdad? Humedad, esto es humedad. La agregamos 12 ml. Ahora viene lo importante que es para que no nos dañe nuestras manos. En este caso vamos a utilizar glicerina. Perfecto. ¿Qué la conseguimos? ¿En dónde la glicerina? Estamos hablando de farmacias. Podemos conseguirla en farmacias o en lugares que hacen pasteles. Repostería. Repostería. Solamente las cosas de repostería. Las glicinerías. Glicinería. Es cierto. Muy bien. Y para esto necesitamos 25 ml. Entonces vamos a agarrar acá. A mí me encanta la sensación de la glicerina. Volví a jugar así con las manos. ¿Verdad? Es bien interesante. Es deliciosa. Muy bien. Otro igual. Otro igual. Esto va a proteger, digamos, de alguna manera la piel. Exactamente, ¿verdad? Es que la glicerina, para los que no lo sabían, es maravillosa para hidratación. Consejo a usted. Ahorita que estamos hablando igual de belleza, ¿por qué no decirlo? En ciertas noches, échese sus mascarillas de glicerina. Solo se pone glicerina en la cara. Y ya. Va a ver cómo le amanece esa hidratación. Cómo se le rebalan los besos de su pareja. Sí, cuando no esté su pareja en la casa. También podemos agregar 25 ml también de aloe vera. Recordemos que pusimos entonces, a ver. Tenemos alcohol. Alcohol. Al 70%, 250 ml. Ok. 12 ml de agua oxígena. Ok. Y 25 ml de glicerina. De glicerina. Ahora, aquí adentro hay una cucharita, que es bien importante que nosotros la esterilicemos. Yo ya la pasé por agua hervida y todo. Muy bien. Para que nosotros podamos revolver y revolver. Para que se me estén todos nuestros... Ingredientes. Nuestros ingredientes. Y luego, pues, buscar un envase donde nosotros lo podemos vertir, ¿verdad? Ahí está. La consistencia no es tan gelatinosa como los que encontramos en el mercado. Eso así es. Efectivamente, ¿verdad? Así queda. Pero es igual de efectivo, que es lo más importante. Así es. El AOMS recomienda un reposo de esta solución de 72 horas. Ah, se hace lo ya. Y reposo en cualquier lugar. En cualquiera. A cierta temperatura. En cualquier lugar. Pone la cámara. Vamos a vertir. Ahí se queda en reposo. Pone su gelito. Y descanse, ¿verdad? ¿Y por qué un reposo de 72 horas? ¿Para que se integren todos los elementos? Así es. Para que se integren todos los elementos. Entonces, si utilizamos también la olevera junto con la glicerina, vamos a ver que luego de las 72 horas va a empezar a... A cuajar un poquito, digamos. De esa manera. ¿Verdad? Ah, qué bonito. Entonces, aquí nosotros ya lo podemos utilizar, ¿verdad? Podemos hacer de cuenta que ya tenemos las 72 horas, ¿verdad? Ok. De igual manera, este... Ya lo podemos usar sin el guante. Vamos a usar sin el guante. Huele muy bien. Vamos a ver ahí. Ahí está. ¡Salud! Ya está. Y ya tenemos un alcohol, un gel antibacterial casero, ¿verdad? Gel antibacterial casero. Algo muy sencillo que ustedes pueden utilizar para... De verdad, esta es una solución alterna para no entrar en pánico, para no entrar al supermercado a desabastecer. No más bien entrar, conseguir los componentes necesarios y ya poder tener esta solución. Así que, de igual manera, como les digo, pueden agregar aloe vera, ¿verdad? Y también vamos a tener... Pero no hay necesidad. La verdad es que no hay necesidad. No, con la gliferina es suficiente, ¿verdad? Sí, se siente deliz. Y podemos hacerlo proporcional. Mientras más preparen, solo es saber hacer una regla de tres con los materiales. Me gustó más esta consistencia que la del... Sí, que las que compra uno. No queda pastosa la mano ni nada. Está muy bien. Y usas menos. Usas menos, claro, claro, claro. Perfecto. Bueno, tenemos otra parte, entonces. Tenemos otra parte para los más pequeños de cómo decirle a ellos lo importante que es lavarnos las manos. Y hacer una analogía a través de un experimento. Entonces, tenemos agua. Pongamos ahí en la cámara para ver, porque es muy bonito este experimento. Tenemos agua y vamos a agregarle pimienta, ¿sí? Ok. Entonces, hagamos de cuenta que ustedes son los niños. Ah, me parece. Bueno, no, sí somos. Yo sí, yo sí. No, ni lo es. Vamos a decirle al niño que la pimienta es un virus. Es un virus, ok. Si nosotros tenemos la mano sucia y ponemos el dedo sobre nuestro virus, se nos pega, ¿verdad? Pues ahorita como nos acabamos de echar el alcohol, no tanto. Pero igual queda pegado. Muy bien. Pero, ¿qué pasa si nosotros con esta mano vamos a colocarlo en el jabón, que es bien importante, nuestro jabón? Ok. Ahí está. Y lo vamos a poner en medio. Bueno, en medio. ¿Qué le pasa al jabón? ¡Wow! Con el jabón, lo que sucede es que va a alejar, perdón, el virus. Los virus. Exactamente. Entonces, es bien importante decirle a los niños a través de este juego, ¿verdad? O esta demostración. ¿Por qué es tan importante tener el jabón? Porque vamos a alejar este virus. Me encanta. Hácelo, Verito. A ver, prueba. Me gusta. Dale. A ver. Pone primero el dedo en el virus. Bien. Échate virus. Para los que no están viendo ahora, esto es pimienta. No va a pensar cualquier cosa. Sí, no, no. Ya en vivo a la mañana tienen coronavirus. Ahora, por acá. Ponga ahí. Ahora. Se aleja. Se empiece a alejar, ¿verdad? Claro, que ahora se aleja un poquito menos porque ya en el agua ya tenemos agua, ¿verdad? Claro. Y lo que hacemos es que rompemos la tensión superficial del agua y cambiamos la polaridad. Y por eso se aleja. Claro. Ahí está. Pero para los chicos en casa es bien importante enseñarles la importancia de estarnos lavando las manos constantemente. Todo el tiempo. Y lavarlas como debe ser, ¿verdad? Así es, así como ustedes explicaban hace ratito, que es lo mejor que te puedan hacer, ¿verdad? Me encantó la idea de la preparación del alcohol en gel porque vemos que además es muy rendidor. Sí. Eso es lo importante, ¿verdad? Claro, siempre que no sea como yo, me estoy echando cada 32 segundos. Me encanta, no va a rendirlo ni un día. Pero no, pero siempre es bueno saber que... No sea tan rendido. No sea tan rendido. Yo le doy alcohol a todo. Pero me encantó, ¿eh? Lo importante es que te haya caseros, ¿verdad? Muchas gracias. Ya aprendimos a hacer alcohol en gel, ¿verdad? Qué interesante. Muchísimas gracias, Mejín. Gracias por este espacio, de verdad. Es importante hacerlo en casa.